y lo se le da de nuevo el bagoyander readout me recuerda muchísimo a whipout, suenan muy parecidos no olviden que si quieres una segunda parte de readout apoyen tu video con un like y si llegamos a 70 likes seguro subiré una segunda parte vamos a ver que tal es este ultra rápido juego de carreras bueno te damos la bienvenida a la ligas carreras readout solar piloto elige tu nave inicial ok vamos a elegir están muy feas me quedo como con diría yo esta como madre gaita cambian así cambian agarre esta tiene más agarre aceleración bueno vamos con aceleración siempre me parece que aceleración tu primera nave está patrocinada por la federación elige bien quieres desbloquear a esgar si ya estás preparado para competir selecciona tu primer evento cairo calima prueba bienvenida a contrarrelo tres vueltas a tengo que dar tres vueltas bien se mueve super se bonito no la paz la paz en redout puedes mover la nave hacia los lados lateral combinando con la conducción este control es esencial para enfrentarse a curvas cerradas o chicanes muévete la tela listo a listo como quien dice controlamos la nave con los dos sticks bien bien se ve rápido recuerdo mucho whip out a mi whip out me gustó mucho cuando yo lo jugué en la época creo que lo jugué en playstation fue que lo jugué me parece y a mi me gustó tenía su encanto me parece que tenía su encanto rápido que no no sé si tenían su encanto entonces este también what the fuck shh dios mio pero estos tutoriales usa el control de los ejes de la nave para enfrentarte a pistas inclinadas sin rozar el suelto suelos ejes la música que le ponen a estos juegos me gustan mucho todo acelerado yo no sé ustedes cómo lo verán en el video pero yo lo veo rápido no sé si es que de pronto son unos años pero lo veo rápido veo que el juego va a una velocidad interesante uy que pasó ahí estamos mejorando el tiempo hay un botón que me da como turbo no se he presionado mal dos veces pero bueno lo importante es participar y eso es tirar a poder muy bien nuevo record soy el mejor enhorabuena primera posición seis mil pesos mil setecientos cincuenta de experiencia ok cairo calima ah es la misma carrera pero ahora con enemigos vea ay si vealos bueno llegó la hora biches llegó la hora de pagar uy qué basura uy no hay que tocarlos y vean eso pues que esta velocidad que alguien lo toque a uno un mortal no ay tengo daño dice salud ahí a la izquierda se va recuperando dígame que se va recuperando ay si se va recuperando ay bendito sea escalón duro por traer esto a los videojuegos de vez en cuando visualmente se de bonito no no es que sea la panacea de los videojuegos pero pero si se ve chévere me parece ah la cogí bien si vieron aprendan un poco no he entendido lo de los ejes eso si no lo he entendido lo siento pero no no he entendido bien como funcionan los ejes si voy muy rápido esos son mis sueños uy no nuevo record vea voy a velocidad de dios creo que les dejé el polvero en el minimapá no? estoy tan focus y estoy pensando en algo que tengo que hacer mañana no mi cabello no es una porqueta debe estar focus en el juego pero bueno así es mi vida ahhh esa curva ya la tengo pero uy que buena que buena qué buena bebé qué buena bebé qué buena bebé qué buena bebé uy son dos vueltas no más eh que de primeras uy mejor vuelta un minuto wow primer puesto plan dental recompensa 6300 6750 nivel nuevo 3 vea que de primeras el otro llegó 9 segundos después qué noob tu nivel de peloto ha subido a 3 potenciadores sin desbloquear eh potenciadores ok aquí puedes desbloquear instalar y mejorar los potenciadores los potenciadores activos se disparan manualmente durante la carrera los potenciadores pasivos son elementos para mejorar el rendimiento de tu nave ok ok aquí tenemos explosión de mp una onda energética que paraliza las fuentes de energía de tu oponente durante unos segundos no sabe que me llaman las venga a ver pasivo este pasivo me llama bueno ahora vamos contra 5 ponentes dos vueltas permiso dijo monchito listo ganamos o es que yo soy muy loca pero es que yo no quiero frenar frenar es para débiles yo no había visto esta pista dios mio esta pista es meada no? esto no fue lo que yo entrené o si? no chéverri a mi como que me tumbaron no esta pista no dejes esta es otra pista bueno bueno no nos quejemos vean esta curva no nos quejemos de esto más bien cumplamos con nuestro vean nuevo record esto yo no lo he jugado si pues les cuento que esto esta frenético pero loco yo si pero loquísimo vean eso esta curva que esta mortal eso bebe bien esto fue muy rápido que de primeras bien kairo simón desafío simón último hombre en pie cuatro vueltas y esta si la ha practicado uy vean ese que le paso ay dios mio que es eso? uy me echaron un poder me echaron un poder que me dejaba así pixelado un Ubisoft Power este si lo había jugado Andrés tengo que rendir lo mejor que pueda eso eso este si lo había entrenado a la otra si no lo había entrenado me perdí un turbo que había ahí vamos bien vamos bien vean esta locura volar mi pequeño volar oh eso estuvo romántico no se ustedes pero yo lo vi con súper romance no se ustedes Pit4 eliminado como así? mataron a alguien no, 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 yo estoy lejos ah esta asi con el turbo es que esta música no ayuda le ponen a uno de eso y uno vean eso me equivoco osea yo creo que a nadie le ocurre esto me equivoco frenando y presiono el turbo me presiono el turbo me presiono el turbo frenando bien y después que porque hay muertos vean mataron a otro osea que el ultimo empieza yo a matarlos pero no, yo mas bien corro pero no se que ellos se ven allá y en este salto si me llama la jugabilidad ahora si, frenemos ah pero no, gire la jugabilidad esta muy bien muchachos se siente uff menos mal menos mal porque si no si sera que tengo que matarlos uy no, ahi si se me pone difícil la cosa bien uy otro muerto, otro muerto y yo donde estoy yo estoy como a tres días de distancia de ellos bien, por acá ahhh que joder, que de primeras que de segundas posición uno de uno todos murieron vean Rolando murió bueno corte ahí porque era otra contrarreloj pero me parece que desbloqueamos un carro así vean vale treinta mil uy vamos a hacer el dinero para comprar ese carro cinco parientes tres vueltas Alaska bueno vamos por ese carro la meta es ganar el dinerito para ese carro chao como me gustan los niveles maldita sea me parecen súper bonitos los colores los colores debe ser no? bien, bien Andrés, bien bien, bien, bien perdido vea eso las flechitas me asustan no cogí ninguna dios mío este tablero es nuevo porque me hacen eso ah bueno listo ya pasamos la primera vuelta bien y curiosamente no me amareo supongo será la la lo fluido que daba no? fuera 30 frames yo creo que no me habría vomitado hace mucho tiempo pero como va fluido según esto va como a 90 100 frames que se siente sabroso final lado bueno creo que tocaría poner después o en alguna otra ocasión la dificultad un poco más elevada por qué no los veo que se arrimen no? 90 pedazos uff cogí bien esa curva bien más 10 Andrés eso bien listo conseguimos el dinero ahí está uy vea por 27 que esas son nanonésimas o ya que se oro mirad cuánto escogí si están como muy fáciles no han llegado no han llegado no han llegado ahí llegó 20 segundos uy no bueno ahora sí dónde está podemos comprar un carrito nuevo este 30 mil sí oh poderoso listo uy nuevo carro bueno lo dejaremos por ahí muy interesante de verdad vuelvo y digo no ustedes saben que yo repito mucho esa palabra la jugabilidad es muy agradable se controla perfectamente la nave no tiene ningún problema obviamente tenemos algo de peso y complicación al dar las curvas porque tampoco podría ser perfecto el manejo porque no tendría gracia la velocidad se siente muy bien como se siente todo el escenario es fluido fluido me parece que la dificultad está como sencillo pero bueno después imagino que se podrá colocar en máxima dificultad y eso porque si se siente muy muy simple la música ambienta perfectamente al juego a la velocidad al frenetismo siempre esa música como electrónica le da un toque muy muy bonito la paleta de colores de todo me parece increíble me parece súper atractivo parece que tenemos progresión vamos desbloqueando vamos mejorando nuestro nivel vamos desbloqueando carritos le vamos poniendo potenciadores y otras cosas muy llamativo tiene multijugador online pero no sé no lo he probado un juego bastante recomendado si les gustó whip out vale la pena echarle una ojía a este juego está muy 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 interesante no olviden que si quieren una segunda parte de readout apoyen el video con un like y si llegamos a 70 likes seguro subiré una segunda parte gracias si llegaron hasta acá si les gustan todas las ñañadas que hago y subo suscríbanse al canal y compartan el video quieres conocer un poco más el trabajo que realizo te invito a darle click a alguno de estos tres videos si me quieres apoyar más suscríbete y darle click a la campana abajo del video si me quieres apoyar aún más dale like y comparte el video gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!